¡Únete a la familia Kids Hut! Desastres naturales. Inundaciones. ¡Oh, no! Hay una inundación en el otro lado de la ciudad. Tía, ¿por qué estás viendo la televisión? Tenemos que ir a la escuela. No hay escuela hoy, Tofu. Hay una inundación en la ciudad. ¿Qué es exactamente una inundación? ¿Acaso es un desbordamiento de agua? Es mucho más que un desbordamiento de agua, Tofu. Son eventos donde la tierra seca se sumerge en el agua en un instante. Pero, tía, ¿cuál es el problema? Es solo un poco de agua. No exactamente, Tofu. Las inundaciones ponen en peligro la vida. Porque tienen diferentes profundidades y fuerzas. Algunas de ellas son menores, mientras que algunas son tan masivas que pueden barrer con toda la ciudad. Eso suena tan peligroso, tía. Pero, ¿qué causa exactamente la inundación? Hay muchas razones por las que se producen las inundaciones. Algunas de ellas son las fuertes lluvias, el desbordamiento de ríos, los tsunamis, el derretimiento de los glaciares, los huracanes o la rotura de presas. ¡Vaya! ¡Espera, hay más! Las inundaciones se dividen en tres categorías diferentes. La primera son las inundaciones de aparición lenta, por lo que este tipo de inundaciones se desarrollan cuando las masas de agua se desbordan. Estos tipos de inundaciones se desarrollan gradualmente, como su nombre indica. ¡Guau! Esa es una información importante. ¿Pero qué hay de las otras dos categorías? La segunda categoría de inundaciones se llama inundaciones de inicio rápido. Como su nombre indica, estos tipos de inundaciones ocurren rápidamente y duran uno o dos días, aunque tardan poco tiempo en formarse. La destrucción causada por estas inundaciones puede ser masiva. ¡Guau! ¿Y qué hay de la tercera categoría de inundaciones, tía? Bueno, se llaman inundaciones repentinas. Esta es la categoría más peligrosa de las inundaciones. Las inundaciones repentinas pueden pasar en un lapso de dos a seis horas. Y lo que es más sorprendente es que las inundaciones repentinas pueden incluso ocurrir en solo minutos. Y esto no nos da tiempo para prepararnos o hacer cualquier signo de alerta en absoluto. Eso suena aterrador, tía. ¿Hay algún método para que las inundaciones se puedan prevenir? Sí, Tofu. Por supuesto. Hay algunas instrucciones que se pueden seguir para prevenirlas. ¿Y cuáles son? Bueno, plantar más árboles puede ayudar. ¿Qué? ¿Cómo? Las raíces de las plantas o los árboles excavan profundamente en el suelo, lo que crea espacios entre las partículas del suelo que ayudan en gran medida a retener o absorber el agua de las inundaciones. Vaya, parece todo un milagro, tía. De hecho, es un milagro de la madre naturaleza. ¿Quieres saber un dato interesante? Sí, sí, tía. Las inundaciones ocurren incluso en desiertos. La gente en el Antiguo Egipto se basó en las inundaciones del río Nilo, ya que creó suelo enriquecido para fines agrícolas. Vaya, ese es otro milagro. Ahora sé mucho sobre las inundaciones. Gracias, tía. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí.